En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Todo lo que construyamos cobrará vida! Esto es la plataforma de construcción mágica Y si construyes algo aquí, lo obtienes Puedes construir un avión, un superhéroe, una banana, literalmente lo que quieras Y quiero saber que si tú pudieras construir algo aquí, ¿qué sería lo que construirías? También quiero que dejes tu like, porque con 100 mil me harías muy 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 feliz También comenta la palabra construcción y suscríbete para llegar a los 7 millones Y por cierto, mi libro ya está disponible, así que link en la descripción para más información ¡Bienvenido! ¡Chicos! Espero que estén preparados porque el día de hoy todo lo que construyamos cobrará vida De alguna manera, ¿sabes? Mi juguete de los 70's cobrará vida No, 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 no vamos a construir lo que tú quieras, hermano Vamos a construir lo que los dioses de Minecraft nos digan que construyamos Por eso está eso de ahí Una base de pedro con un botón rojo Que me dan ganas de presionar ¿Has presionado? Esto Ah, ahí está Listo, nuestras construcciones del día de hoy, hermano Vale, tenemos que hacer algo relacionado con pico Algo con fruta, algo con arma Un humano, vehículo, estructura Vale, todo esto, hacer lo que tenemos que construir Y dirán, Silvio, ¿dónde lo construyo? No se preocupen, hermosas Porque hoy tengo esto Una mesa verde ¿Un trampolín? Ah, una mesa verde que me robé de un kinder de una escuelita ¿Cierto? No te imaginas los niños llorando Ahí Vale Tenemos el teletransportador Tenemos el teletransportador de construcciones, hermano Que parece como una mesa verde o un trampolín O sea, pero Un trampolín, es un trampolín Tú, tú déjalo Es bonito, hermano Está sexy Ah, bueno, lo tengo aquí Dice Solía construir cualquier cosa y traerlo a la vida Advertencia Peligro inminente ¿Sabes cuál es un peligro inminente, hermano? Dani No ¿Cómo? ¿Yo por qué? Pero bueno Ok, están listos, chicos Pero cuando le dé clic derecho a esto Nos va a teletransportar a otra dimensión Dale, 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 hermano Bueno, adiós, nenas Ahora sí, chicos Bienvenidos a la zona de construcción Cuando pisemos Exacto Ahí voy, hermano Tranquila, tranquila, tranquila Apurada Vale Cuando pisemos esta estructura Se supone que nos va a poner en creativo Así que vamos a probar Qué rico Estoy en creativo, hermano Y en el chat dice Modo de juego construcción Así que sí, ahora podemos construir Volar y todo Como si estuviéramos en creativo Lo cual se me hace muy chido Oh, falta un hoyito aquí No, no pasa nada Vale Pues sí, en teoría tenemos que construir Eh, aquí también está roto ¿Qué pasó aquí? Bueno, qué raro ¿Qué pasó? Bueno, da igual En teoría tenemos que construir en esta zona verde Lo que vamos a hacer Que es el pico O bueno, algo relacionado con el pico, ¿vale? Así que hay que... Acepto ideas, hermano Algo más futurista Un taladro Un taladro Una pistola con magma Que tenga magma, hermano Sí, sí, en medio O sea, tiene que ser algo relacionado con picar O sea, puede ser una bazooka Puede ser un taladro Puede ser la... Pistola 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 picadora Pica, pica, pica Una pistola pica, pica Pikachu Pikachu, tiene razón Sí Ok, chicos Ya lo analicé Y estos van a ser los materiales que voy a usar Estoy imaginado como una pistola estilo Nerf Vale, de esas que lanzan agüita o dardos Pero así bien chida A ver, vamos a hacerla por aquí En plan así Le voy a hacer hasta un manguito bien épico, hermano En plan a... Tengo que bajar un poquito No importa que rompa un poquito Espérate, ahorita lo arreglo, carnal En plan así Perfecto Y ustedes vayan haciendo la parte de arriba Porque yo soy bien tardado para construir, güey Creo que ya terminé Hacemos así un manguito Este va a ser el manguito, hermano Así como que... ¿Sabes? A mí también me gusta el mango Vale, ya hice... A mí también me gusta el mango, Pancracio Vale, y ahora hay que hacer la siguiente parte Voy a hacer el riel de arriba Mientras ustedes hacen lo que siga Diamante Oh, podemos hacer la esfera Ajá, podemos hacer esto como el diamante alrededor Una esfera En medio de vidrio Ajá Que sea como el contenido ¿Vidrio? ¿Cuándo has visto un...? Bueno, da igual Lo que sea, hermano Con que sea una pistola que mire yo todo bien Algo así Aquí va el riel, Pancracio, ¿vale? Aquí va el riel así bien épico Lo hacemos como así hacia adelante Vale, yo creo que con ese grosor está bien, ¿no? De hecho, una vez le hago la puntita por acá A ver Bajamos Y una puntita por aquí Ya, ustedes acomodan todo Voy a poner esto así Así, más épico Así sería ¿A la vez aún? Así Se ve rico, se ve rico Vale, ahora A construir Vale, yo creo que nos quedó muy sexy A ver, parece una pistola de juguete Pero... Se ve bonita En teoría Es una pistola que va a minar, ¿no? O sea, tiene... Sí, tiene la idea, hermano Ahora, para terminar Tenemos que tirar al vacío Todo lo que hemos agarrado de creativo En este caso Todos estos bloques Y ahora sí Llegó el momento ¡De volver! No sé cuándo nos va a devolver Ah, pero mira Sí, dice La barrita de arriba ¡Ah! ¡No, Chilvio! ¡Me secuestran! ¡Ey, volví! Modo de juego de supervivencia Que dice Idea de construcción reconocida ¡A ver! Y arriba, mira Una barrita se llenó Tengo la cochinada ¡Qué sexy! Hermano, tiene todos los detallitos Que le pusimos Y se llama Disparo de bloques de minería ¿Cómo? Ah, no ¿What? Dice aquí Construcción de misil minero Pero allá abajo Tengo un texto que dice Disparo de bloques de minería A ver, ¿qué hace? Espera, espera, espera ¿Ya viste que la lista Ya está en palomita verde? La lista A ver, nos ha tachado lo del pico Ahora sigue lo de la fruta Vale, pero antes de ir Quiero probar esta cosa, güey Mira, como que dispara A ver, con el cerdo Ah, bueno, a ver No, el de acá Ah, vale, vale, vale Ah, vale, sí hace daño Pero no parece que haga mucho, eh O sea, al menos rompe Pero lanza, mira Dispara para arriba Y lanza cualquier bloque del juego, eh O sea, es como aleatorio Lanza camas de vez en cuando ¿Qué pedo? Ahora, si yo hago un golpe Hace algo también O si yo hago shift y un golpe ¡Eh, cambió el texto! Mira, si shifteo Y hago clic derecho Dice ahora Explosión de bedrock ¡Ah, qué rico! ¡Ah, la bestia! ¡Qué rico! Para picar hacia abajo, hermano Ah, vale, esto sí está ¡Ah, su madre! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Aguanten, aguanten! ¡Aguanten, aguanten! ¡Váyanse ustedes! ¡Váyanse ustedes! ¡Váyanse ustedes! ¡Hermano! ¿Dónde están? ¿Tienen vivos? Porque yo casi no ¡A la madre! Si bueno, no está el vacío Ok, deberíamos tener cuidado con esto Lo voy a poner en el otro modo Porque ese modo es muy peligroso El de la bedrock Ahí estamos en el modo De que lanza bloques Vale, así que está bien Ahora, voy a mandar esto Arriba de mi inventario La pistola Por cualquier cosa Por precaución La mandará aquí arribita Y ahora sí Sigue la construcción De la fruta Supongo que si le doy a esto Me va a mandar de vuelta Así que adiósito ¡Bienvenidos! Vale, estamos otra vez en lo mismo Así que piso Ahí está, hermano Modo creativo Modo construcción Me gusta Entonces tenemos que hacer Algo relacionado con las frutas Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Una sandía Una sandía Hay que matar a este estúpido ¿Cómo? Espérate, la sandía es buena idea Es de mis favoritas Es mi fruta favorita Por eso la sandía ¿Sí? ¿A ti te gusta la sandía, Pacracio? Pues a mí me gusta que te guste Así que sí ¿Te gusta o no te gustas? A mí me gustas tú Ya dije que sí La sandía es una buena candidata Es que la sandía Está súper chida, hermano Yo voy con la Digo, ya existe la sandía en Minecraft Pero podemos hacer una más chida ¿Sabes? Una HD Vale, chicos Ya tengo todos los bloques necesarios Para hacer nuestra súper sandía HD Porque tiene que ser realista, hermano Si no, para eso agarro la comida de Minecraft Y agarro la sandía normal Y pues no, hermano Tenemos que hacer la chida Hacemos así Daremos como capitas de verde Para que se vea más épico En plan Esta va a ser la cunita de la sandía, hermano Y aquí la voy a elevar ¿Entienden? Y aquí tenemos el rojo Sí Ya saben de la forma Vale, voy a ponerle esto Como la cortecita No sé, hermano Tampoco soy el mejor constructor De toda la vida, ¿vale? Ustedes me ayudan Pacracio, tú eres bueno construyendo, ¿no? Por favor, ayuno Tienes como 200 años de edad, hermano Yo creo que en eso aprendiste algo ¿Cómo que lo siento? ¿Qué construyó antes los hierogríticos? Todo el peo 197, perdón, Pacracio Vale Hay que seguir rellenando Y ahí vamos Perfecto, hermano Apetecible La hicimos como HD, hermano Así con un montón de bloquecitos Se ve bonita y se ve rica Se ve rica Como, como, como Como quién No, no ¡Hermano, lo dijo! Está, está sabroso, hermano Así que yo creo que con esto Podemos darla por terminado Tiremos todo por aquí A ver, tengo Que tirar Esto de acá no es mío Esto de acá no es mío Esto de acá no es mío Tienen todas sus cosas Faltas tú, güey Ahí está Y ahora solo esperar a que esta cosa No esté de vuelta Así que Bueno, qué rápido Ahí está, volvimos Modo de juego Supervivencia Idea de construcción Reconocida Y conseguí mi sandía Oye, quedó chida Igualita Está buena, ¿no? Hermano, está nice Está como HD Sí, está como super HD, güey Cuando la miras así con el zoom ¡Ladrón! Ven, te la presa Gracias Cuando la miras con el zoomcito Se le ven todas las texturitas Hermano, qué rico Vale, ¿quién quiere ser el primero En comérsela? Y también la sandía Yo, yo, yo A ver, pues úsala Mérsela, come, come Un, dos, tres ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Sandía mala! ¡Hermano! Está muriéndose el Dani A esto la sandía Y si la pongo ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuál que gracia! ¿Dónde está Dani? Espérate, espérate Creo que tengo uno ¿Qué? Espérate, descubrí algo Miren, dale click derecho A la sandía ¡Ah, no, las vamos a comer! También Sí, hermano O sea, tú dale click derecho A la sandía Y aparte el suelo Lo vas convirtiendo en sandías, güey Algo que nunca entenderé Es por qué en Minecraft Se llaman melones Pero bueno, dice melón Pero da igual Igual, está chido, hermano Te puedes comer la sandía Y te da un montón Te da fuerza cuatro Regeneración cuatro, güey Hermano, está no está maciza Mi inventario, mi inventario ¡Ah, la madre! ¡Ya está llenísimo! El inventario se me llenó de todo Sí, qué perro basura, hermano Vamos a tirar toda esta cosa Bueno, la sandía estuvo cool Me hubiera esperado algo más épico Pero estuvo nice No estuvo tan mal La pistola hasta ahorita es mi favorita, hermano Estaba súper cool esta Pero ahora sí La siguiente construcción ¿A ver la lista? Es el arma Tiene que ser algo relacionado con un arma Así que vayan pensando si algo, ¿ok? Así que están listos Para darle a la plataforma ¡Bienvenidos! ¡Vicen esto! ¡Pah! Modo construcción Ya podemos volar Voy a mandar esto aquí arriba A mi inventario Para no estorbar nuevamente Y ahora sí Algo relacionado con armas Yo voy a dar mi primer aporte Hay que ponerle Perro, hermano Al arma Para que sea la más chida, ¿no? Porque es lo más perro que hay aquí en Minecraft ¿Ahora sí le podemos poner magma? ¿Magma? Ajá, magma Que tenga magma Para que esté caliente como tú Exacto, exacto Para que esté caliente como tú No le pongo madera ¿Madera? ¿De cuál madera? Esta, esta Vale, la copio Ya, ya tengo Ahora, ¿qué más le ponemos? ¿O qué le hacemos? ¿Hacemos una espada? ¿Hacemos un arco? ¿Hacemos un... ¿Un mazo? Un hacha ¿Un mazo? No tengo ideas buenas Oye, si somos un mazo Un martillo Pero como esos de carpintero De albañil mexicano, hermano Que esté macizo Ay, ¿qué está haciendo? ¡Pancracius! 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 El manguito El manguito del arma Hay que meterle estilo, hermano Y si le metemos como unas vallas En plan Estas vallitas así como Y luego que el mango siga por aquí A ver Así como detallitos, hermano Para que sea más perro Luego por aquí más Y aquí otro más Y ya con eso, ¿no? Del mango yo creo Que bonito, ¿eh? Yo creo que ya está muy alto Del mango con esto, hermano Así Perfecto Hay que pensar Cómo hacemos la parte de arriba Yo creo que con Con bedrock Sí, con bedrock Esa parte Con bedrock Para que no se rompa Todo esto Todo esto ¡Ah, perro! Pues sí Creo que quedó chida O sea, mira Tiene como rojo aquí a los lados Yo creo que sí No, no, no Maciza, maciza Le falta algo Le falta algo Le falta esto, mira Acá, ajá Ajá Así Una carita feliz, hermano Una carita feliz Bueno, hermano Para que tenga un toque Un toque ahí bonito Vale, aquí Le hago su carita feliz Ahí está También se la hice del otro lado, hermano Ya quedó Ahí está Quedó guapa Está igual, ¿no? Creo que sí Vale, perfecto Pues ya está Creo que el martillo Nos quedó muy guapo Así que vamos a tirar Todos nuestros objetos Por aquí A ver Pam, 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 pam Y creo que no tengo ninguno más Vale, perfecto Estoy listo ¡Muéveme, maldito martillo! ¡Aparéseme! Ay, gracias Ya casi ¡He llegado! ¿Y mi martillo? ¡Ahora sí ya me lo dio! ¿Y este martillo qué es lo que hace? A ver, golpeo esto A ver, rompeme lo que es de un golpe Vale, na ¡Ah! ¡A la madre! ¡Ah, pan, gracio! ¡Oh, la madre! Está duro, eh ¡Pan, gracio! No me pegues Ah, ¿por qué huyes, hermano? ¡Adiós! Vale, y si hago clic derecho ¿Qué hace? ¡Oh, what? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oh, y empieza a explotar todo! ¡Ven aquí, pan, gracio! ¡Ven hacia mí! ¡Muere! ¡Muere! ¡A la madre! ¡No! ¡Muero! ¡Ay, morí! Hermano, está épico este Por el escudo este de martillos, güey ¡Ay, ay, ay, ay! Si te paras adentro, revientas, güey Aparte también rompe instantáneamente cualquier bloque Está cool Aparte puede ir minando O sea, está perro Creí que iba a ser como solo un arma Pero nos sirve también para picar O sea, la pistola y este Uy, no sé cuál me gusta más Si la pistola o esta madre El martillo está got El martillo está got Ah, ya vi la sandía Solo, solo ¡Muérete! 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 ¡Muérete, por favor! ¡Muérete, no! Tiene sandía, ¿verdad? Pues sí, por eso no se muere Vale, pues solo por la carita feliz Voy a botar al martillo Como mi favorito ahorita mismo Así que Es la sandía, ¿verdad? Malditos Ah, espérate, tengo el martillo Ahí está Listo Me siento bien Voy a tirar toda esta basura Para acá arriba Y ahora sí ¿Cuál es la siguiente? El humano Vale, hay que construir algo Relacionado con un humano Ok, entiendo Vale, de una vez quiero aprovechar Que si les ha gustado este video Dejen su like Suscríbanse Y aparte, si te gusta Una de estas construcciones Comenta cuál fue tu favorita Así que Así estaré atento en los comentarios Y ahora sí Vamos a ver Vamos a darle a la plataformita De una vez ¡Pum! ¡Bienvenidos! Vale, metemos aquí Modo de construcción Y ahora sí Voy a subir mi sandía Para acá arriba Que era humano Ok ¿Qué se les ocurre construir Relacionado con un humano? Podemos hacer un Steve Pero sería aburrido Podríamos hacer a la madre Dani Pero eso ¿Un chango? Ella solo es mi Es muy común Un chango Tienes razón ¿Qué tal si hacemos al Dani? Ok Espérate ¿Qué tal si hacemos al Dani? Pero como humano, hermano ¿Sabes? Porque él es un perro Es un furro ¿Qué tal si hacemos su versión humana? Para que la gente conozca su versión humana Guapo No puede ser Sí, su versión real Vale Tú tienes como amarillita Estilo Homero Simpson Así que le voy a hacer la pila así ¿Vale? Perfecto Ah, eso Vale, primero que nada Hagámosle como una persona ¿No? O sea, las patitas Podrían ser estas Sí, me pueden poner mamadas La verdad se les agradecería Así por tachón Estas serían sus patitas Mamado ¿Quieres estar? Ajá, así por tachón A ver Ay, rompí el suelo Vale, vamos a hacer las patas primero Yo creo que unas patas de 3x3 Estarían nice Está quedando guapo Está quedando guapo hermano Y más con lo que le estoy poniendo aquí atrás Sí, sí, sí Hombre, sí Rico ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las pompis Pero están quedando raras ¿Cómo? ¿Cómo qué raras? Es que están raras No es como muy simétrico Esos pompis ¿Qué es eso? Bueno, así Ahí está su booty Hermano Está quedando rico Vale, ¿cómo van por acá? No, mamá ¿Por qué tiene chichis? No, se ha puesto raras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de abajo hermano? Ah, es un taparrabos Es el taparrabos ¿Qué creías que era? ¿Y por qué en taparrabos Si es Dani En su versión humana ¿Lo estás haciendo como un cavernícola? No No, me lo estoy siguiendo a él A ver, hermano ¿Estos son? ¿Le estás poniendo apps? Los bitches Ah, no, pero están chuecos Espérame Hacia acá, hacia acá, ¿no? Así, así, así Sí, marcados mejor Así, así Así, así Hermano Con todo y bíceps ¿Qué pedo? Vale, aquí le terminamos Las chichis Pecturales Pecturales Así, que sean vistas Sí, sí, así Ay, la barba Y la barba Que tenga barba ¿Barba? Ah, una barbita Ah, es verdad que Dani Está bien barbón Ah, es la barba Hermano ¿Qué es esta cosa Que estamos haciendo? Parecía un vero Simpson de encuerado Vale, vamos a hacerle Cabezón, cabezón Cabezón, sí Vale, por aquí Hacemos la cabeza Ponemos esto así Y quedó nuestro Cabernizo Se ve extraño Hermano Pero así es Dani Es tu versión Tu mana, hermano Sí, igual Así Si te raparon Ahorita mismo Así estarías, güey Tiene los cachetes A ver, a ver Párate ahí Ahí está, mira Sí A ver, párate aquí cerca Encuentra las diferencias, hermano Hasta esto, mira Hasta esto de aquí Lo tiene Dani Mira, mira Mira, mira Encuentra las diferencias, carnal Sí Yo creo que está perfecto Para ir tirando todo, hermano Y ahí está Vale, pues creo que con eso Ya quedó todo listo Y es momento de teletransportarnos Volvimos Mira, hermano Me dio el muñequito Aquí lo tengo Eh, quedó bien, eh Quedó rico, quedó rico Te pusieron hasta más apps Pero bueno Están listos para que lo probemos A nuestro nuevo amigo Porque imagino que va a ser Nuestro nuevo amigo, ¿verdad? Lo pongo aquí Soy Dani ¿Unirse al juego? ¿Eh? No puede ser ¿Qué hiciste el Dani? Amigos, me siento raro ¿Ese eres tú, Dani? A ver, salsa Sí, hermano Mira No, hermano Mira, mira, mira ¿Qué hiciste esto? ¡Dalta, volador, páncreas! Solo estamos páncreas Silvio No soy Dani ¿What? Hermano, literal ¿Qué hiciste? A ver, rompo un bloque Mira, los pies Ay, 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 ay Ok Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué hicistea? ¿What? No me gusta Mucho poder No me gusta, sí ¿Te acuerdas qué? ¿Te acuerdas lo que decía esta cosa? O sea, peligro inminente, hermano Pues míralo Míralo, míralo Se volvió loco Sí, sí Te dije que Dani era un peligro inminente, hermano Eh, pero mira Le sentó muy bien la skin, ¿no? O sea, es como Es él O sea, literalmente es él Míralo Hola amigos, ¿cómo están? Hasta desacan los mocos y huele a caca Pero bueno Pobre criatura fea Sí, podemos dejarlo ahí, ¿no? Al menos no puede volar ni nada Entonces, nuestra siguiente construcción Es el vehículo Así que, bueno Ahí está el rayo McQueen, hermano ¿Y el Dani dónde va? ¿El Dani? ¿Y dónde está el Dani? Sí, creo que sí fue bajando ahí como una mina por allá ¿Quién sabe, hermano? Es un cavernícola Vale, tenemos que tener un vehículo Así que, supongo, cuando lo de aquí Pues voy a traer al Dani, ¿verdad? Bueno, espero que estén preparados ¡Tres, dos, uno, pa! ¡Bienvenidos! A la madre, trajimos al Dani, güey ¡Ey, no, tú alíjate! Que tú rompes todo Ok, vale, adiós Sí, tú quédate ahí, hermano Tú rompes todo A la madre, qué miedo, hermano Quieto O sea, qué horror, hermano Alguien podría ser literalmente esa skin y ser tú, güey Bueno, a ver Vamos a quitar esta basura Y ahora sí era un vehículo Ok, para hacerle honor al rayo McQueen Podríamos hacer un vehículo color rojo Ok, rojo Ahora, ¿qué otra idea portas tú? Yo ya dije que rojo A mí me gustaría uno que vuela Que vuela O que vuela Así, de oler feo No, no, o sea, que vuela y que vuela ¿Qué te parece un helicóptero rojo, Dani? Verdad, me gusta Cabernico, le gusta Bueno Un helicóptero rojo será, Pancracio Vale, agarramos concretito rojo, entonces ¿Y con qué hago las hélices? Con los medios Ah, pues sí, con este medio bloque, ¿sí? ¿Y si les ayuda, amigos? No, tú no toques nada, güey ¿Tan seguros de no? No, no, tú rompes todo, güey Ok, quita esto Ah, esto va a ser los riles de abajito, ¿no? Sí, 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 las patas ¿La hacemos? A ver Va a quedar sexy, Pancracio, como tú Vale, creo que nos quedó bastante decente Perfecto, bonito Tiene hélices Tiene... parece que no va a volar, pero bueno Voy a tirar todo mi inventario por aquí Ahí está toda la basura Tú también, Dani, no te lleves nada ¿Y si me acercas? No, 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 no Estás muy grande, estás muy grande, güey Vale, ya tiré todo Creo que con eso ya deberías de vol... Perfecto Ahí está, perfecto ¡Hermano! Está súper épico esta desgraciada cosa ¿Verdad, ovejita? A ver, Spool, me quiero subir, a ver No, no, tú no te me acerques, hermano ¿Ya viste, ovejita? ¿Cómo está mi helicóptero? Ah, se fue, no quiere verlo A ver, lo voy a colocar por aquí ¡Pah! ¡Perro! Tiene dos asientitos Está chido, está chido Vale, ¿quién se sube? ¡Ah, te convirtió en el helicóptero y se va! A ver, ¿puedes hacer algo? Eh, no sé ¡Ay, puede volar! ¡Ah, la madre! Ah, ¿pero no hace daño esto? Ah, vale, no, no, no Oye, pero puedes bombardear Mira, no me hace daño No, no te hago daño No, no, no Solo avientas bloques y destruyes Ahora se ve cool, se ve bonito A ver, voy a poner el mío Ah, es verdad que puse el mío para ti ¿Puedes ponerme el tuyo? Ya voy, voy bajando Se mató Bueno, me llevo a este ¡Adiós, Dani! ¡No, venga, pero! Está perro, está perro Está perro, lo aventaron un montón de TNTs, hermano Vale, vamos a ver cuál es la siguiente construcción Bajo de aquí ¡Ay, casi me mato! Vale, la siguiente construcción es Una estructura, ¿vale? Y ponen una casita al día No hay de ejemplo, así que bueno Espero que estén preparados Porque le... ¡Ay, claro que sí! Voy a darle a esto ¡Pap! Pisamos esta cosa Y ahora sí, modo de juego Construcción Y, pues, es una estructura Yo digo que esta vez Dejémosla un poquito de sorpresa Para los suscriptores Vamos a hacer una bien épica, chicos Nos vamos a forzar al máximo Al máximo, van a ver Chicos Hemos hecho algo Bien épico Miren ¡Admiren! Siete horas de... Bueno, tal vez no está tan chido Pero tengo una idea bien chida Ven, ahora que están de moda las... No, tú no te acerques, güey Tú no te acerques, tú no te acerques Ahora que están de moda las inteligencias artificiales A lo mejor aquí funciona Si hago esto, miras Vengo aquí Escribo Algo chido Aquí adentro ¿Sabes? A lo mejor funciona Ahí le ponemos Con tinta de pulpo brilloso Ahí está ¿Me viste? Algo chido aquí A lo mejor pasa algo Y pasa algo chido ahí adentro, hermano No sé Ahí está Cerrado Perfecto Ahora tienen todos sus ítems Bórrenlos Y ahora sí ¡Devuélvenos al mundo, juego! Muchas gracias Muy amable ¡Listo, hermano! ¿Explotó? ¡Hola, amigos! ¿Estás bien? Vale ¿Qué nos dio? Tenemos literal nuestra estructura, hermano Nuestra pirametsita chiquitita ¡Es igual! Pues esta La tengo en la mano ¿No la ves? Por eso es igual Sí, esta quedó perfecta, hermano Lo malo es que no pensamos en el... ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos! Está bien que se entretenga, Pancracio Porque no pensamos en el Dani Esta cosa a mí Las puertas no van a caber con ese güey Así que Vamos a poner nuestra pirámide aquí Aquí enfrente ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, what! ¡Oh, se construye! Si la coloco, a ver ¡Oh, qué épico! Puedo construir un montón de pirámides, hermano Vamos a meternos A esta de aquí que acabo de construir Vale Abrimos aquí ¡Ey, mi cartel! ¡What! ¡Ey, Pancracio! ¡Entra, entra! ¡Ayuda! ¡A la madre! ¡Mira eso allá arriba, güey! ¿Qué pido? ¿Qué es eso? ¿Nos metió como una nueva estructura? ¡La inteligencia artificial! Yo reconozco un parkour cuando lo veo, hermano Mira, esto de aquí es un parkourcito ¡Ah, perro! Vale, está ¡Ay, me emparasé! Vale, a ver Salto por aquí Por acá Ya sabes, un experto del parkour Que nunca falla, hermano Vale Está Al menos ¿Habrán checkpoints? ¿O si nos caemos? Ya valió No, no me digas eso, hermano No me digas eso Vale, ya casi terminamos, al menos No estuvo tan complicado, güey Estuvo fácil A la madre, acá hay algo rojo, ¿eh? ¿Será que es el final? ¿Habrá algún tesoro? ¡Agárralo, agárralo! Vale, me tiro ¡Muy bueno! Oh, no Bueno ¿Qué pasó? Buena noticia, si hay checkpoints Esta cosa cuando la pisa dice checkpoint ¡Va la noticia! Tírate Bien, venido Ya viste la mala noticia Esta madre continúa ¡Ah, pero esto es fácil! ¡Ah, no! De hecho, es más fácil de lo que pensaba, mira ¡Ah, bueno! ¡Ah, pues sí! ¿Y esto? Y acá ¿Ah, por acá? ¡Ah, lo mismo! Podemos usar esta espinita de arenisca, hermano ¡Ay, menos mal ese jugar al Minecraft! ¡Ah, vale! Checkpoint ¿Y aquí? ¡Salto! ¡Ah, vale! Más parcursito, vale Ok, no pasa nada Yo soy bueno en estas cosas, Pancracio No por eso me llaman Silvio ¡Jajajaja! ¡Me he tenido traposo! ¡Ahí, vale! Aguas, agua No te voy a empujar ¿Y ahora sí es el final o no? ¡Várselo! No sé Vale, autochazo ¡No, la madre! Y con lava Y con lava Si te caes aquí te mueres, hermano Y quedas bien muerto ¡Para siempre! ¡Sí está complicado, Pancracio! ¡No, yo también! ¡Hay un tecito ahí que estorba! ¡Salto para acá! Al menos con que yo lo logre Supongo que está bien Pobrecito el Dani Está perdiendo esta madre Pero está chida Vale, salto para aquí Salto para aquí Y parece que este es el final, Pancracio Porque hay como una placa de oro Que era nuestro tesoro ¡A ver, la piso! ¡Ay! Me tepeó algún... No era nada, Pancracio No nos dio nada Ni siquiera un premio Un mísero premio No, no nos dio nada, güey Bueno, la felicidad y la amistad Que hicimos en el camino ¿En serio? ¿Solo esto? Pues sí Bueno, estuvo chido O sea, yo le puse... ¡Ahí se va, güey! Ok, yo voy a ver La siguiente cosa que tenemos que construir Vale, es algo relacionado con el amor Hablando de amor y el Dani Ok, chicos La siguiente construcción es algo de amor Así que se me ocurre Que podríamos ser felices Al pobrecito inútil de allá ¿Por qué no nos acompañó la misión? Sí, porque pobrecito Dani, espero que estés listo Porque vamos a la siguiente construcción Ahora pisamos esto Modo de juego Construcción Y va a ser, de hecho, la última construcción Que vamos a hacer ¿Ya vieron allá arriba la barra? La última No, yo que me estaba divirtiendo Tiene que ser épica Hermano, Pancracio Vamos a ser feliz al Dani Vamos a hacerle lo que la va a hacer feliz en la vida Una novia, Pancracio ¿Cómo? Por fin una Por fin una ¡Dala chica! Al amor de tu vida, hermano Porque ya tiene que ser algo con amor Entonces, te veo muy triste Te veo muy solo Muy... Ya sabes, sin mujer Entonces... Te la agradezco Llegó el momento de hacerte una hermosa novia Explosiva O sea, de que va a estar bien ¿Sabes? Sabrosa Mira, le vamos a poner TNT Porque te digo que va a ser explosiva, hermano Para que te guste, ¿vale? Para que le digas ¡Ay, mamacita! Ya, ya lo veo Ya lo estoy sintiendo, hermano Le ponemos TNT así Como ropita, ¿no? Y ahora... Uy, teniente las patas, Pancracio Es que tiene una enfermedad en la espalda ¿Te gustan las patas? No, pero se ve bonito, la neta Como se fue acá Vale, vale, vale Ahora piernona, hermano Así bien piernona Tres días después Dani, espero que estés preparado Para conocer al amor de tu vida Porque la verdad es que... Hermano La hemos mejorado bastante Al final, como dijiste... Hermano, tú dime mi volteo Ya, ya, aguanta Como dijiste que las patas no te gustaban Le hicimos un ligero cambio Que yo creo que eran más patonas, la verdad Pero quedó bien... Es que se ve... Está de tu tamaño, ¿eh? Es... ¿La verdad? ¿En serio? Es nuestra mejor construcción Pancracio y yo nos demoramos mucho para ti, hermano Porque eres muy especial para nosotros Así que... Date la vuelta, cariño ¡Oh, la bestia! ¡Está hermosísima! Eh, Peppa o Patricia No sé cómo la vamos a llamar, la verdad ¡Ah, la verdad! Y tiene esos ojitos Sí, tiene... Tiene ojitos candentes Mira, tiene TNT en los ojos porque son explosivos Te mira con llamas Tiene... Tiene TNT en el pecho O sea, está escrita ahí también Hermano, es un amor explosivo Lo entre ella y yo Está hermoso ¿Estás listo para conocerla viva? Hermano, no... Ni se diga dos veces Ya vámonos al otro mundo, por favor Quiero verla Vale, va a mentir a todos los sujetos, Pancracio Y ahora sí, es momento de conocer a la novia del Dani ¡Vámonos! ¡Ah, ya se llenó la barra, hermano! Ahí está, cargado terreno Llegó el momento de conocer al amor de tu vida, hermano ¿Dónde está? Ah, la tengo en la mano La tengo aquí, hermano Ok A ver, a ver, bola, 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 bola Tiene muchos bloquecitos ¿Estás listo? Vale, aquí tienes, amigo Ahí la tienes El amor... Novia construcción ¡Ah! ¿Quién es ella? ¡Mi vida, mi vida! ¿Cómo? ¡Mi vida, mi vida! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está matando la desgraciada ¡Ah! Tranquila, tranquila, tranquila ¡Ah! Creo que acaba de dejar al Dani ¿Y eso, hermano? ¡Ah! ¡Con gracia esa madre mató al Dani, güey! ¿Ahora qué hacemos? Vas a ver, mi super martillo Ah, es verdad, tenemos un martillo Este martillo con la sandía Comemos, así tenemos fuerza ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Me mataste! Ah, perdón, cariño Vale, ahí está ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, tiene mucha vida! ¡Ni te ayuda, chiques! ¡Ahí le estoy golpeando! ¡Ahí le estoy golpeando! ¡Que no sobreviva! ¡Ay, mis ojos! Ah, pues ¿sabes qué? Creo que mi anillo de martillo La está explotando constantemente Así que la voy a matar todo temprano ¡Ya muérete, cariño! Lo lamento Dani no fue para ti ¿Ya acabaste? ¡Ah! ¡Terminé! Ahora sí, hermano ¡Terminamos toda la barrita de construcciones! ¿Y está chida, hermano? ¡Amigos! ¡Me siento exaño! ¡Lo aplastó la mujer! ¡Te aplastó el corazón y hasta el cuerpo, hermano! ¡Hermano, me utilizó! ¡Me sacó mi dinero! ¡Qué pedo! Pero bueno, esto me está dando... Hermanos, ya que tenemos la plataforma de construcción ¿Qué tal si vamos ahí? ¿Construimos un portal y matamos a la dragona de una vez? ¡Ah, claro, claro! ¡Vamos, vamos! ¡Pues vamos allá, chavales! Entramos a nuestra plataforma Modo construcción Y ahora sí, solo escribe Ent Y tenemos el portal Y los ojos Exacto, Pancracio Tú sí te sabes, hermano Ah, los voy poniendo Tú tranquilo, Dani Tú no hagas nada, hermano Sé que estás enfermo Ahí está Y ya estamos listos, hermano ¡Vámonos a matar a la dragona! Ahora sí, chavales Espero que estén listos Porque vamos a salir de aquí Venga, para acá Adiós ¿Cómo que adiós? ¿Qué tal, Dani? ¿Se lanzó? ¡Adiós, Dan! ¿What? No, carnal Hermano, el poder del desamor me dio esto ¿Por qué ese güey puede volar? Yo creo que se ve Sí, la verdad es que sí Bueno, ahora que vuelan Me rompe los cristales, hermano Al menos es algo bueno con tu vida ¿Para qué hace un helicóptero? Ah, no lo traje Ni modo Se intentó Yo sí, yo sí ¿Sí? Ah, vale Puedes volar No, te iba a decir que tú puedes volar Ahí está Y dispara de TNT, hermano Haz lo que tú quieras ¡Ah! ¡Chu! ¡Chu! ¡Muéranse! Hermano Me están atacando los entres Ah, vale Al menos bajo mucho Vale ¡Muere! 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 ¡Chu! ¿Dónde está la dragona? Ah, vale, ya la veo Ok ¡Gombardeo! No puedo hacerle nada Sumada a las TNTs, hermano Vale, si pongo el disparo en modo explosión ¿Le podría dar a la dragona? En plan así ¡Muere con bloques, maldita! El Dani, ¿ya rompiste los cristales? Sí, la toco A ver si la tengo que tocar ¿El puerco? A ver, dale Como así, huí No puedo Está muy rápida ¿Va muy rápido? Chale, va a tocar esperar a que baje O usa el poder del martillo Y trata de acercártele a ella A lo mejor funciona Ahí, ahí, ahí Tú puedes No, no le hace daño Pégatele, pégatele Camina hacia ella Como caracha, como caracha ¡Oh! No, no, deja Eres muy lento, hermano ¡Está bajando la cabrona! ¡Aprovechen! Ay, pancracio, perdón Activé los martillos Te van a hacer daño ¡Vale, mami! ¡Y le bajó tanto! ¡Hora de mami, hora de mami, ven! ¡Es el Dani, güey! ¡Muerecita! Le rompieron el corazón Y como todo buen hombre Fue al gimnasio ¡Era está mamadísimo! ¡Muerecita! ¡A la madre! Se la cargó, güey Bueno Bueno, para que vean, chicas Nunca le rompan el corazón a un hombre Porque se pone bien duro Y aplastado Espero que les haya gustado Puchipuchipú Sigan, sigan, sigan Y comenten la palabra Cabernícola O cabernícola Como se escriba Y bueno, nos vemos Puchipuchipú Adiosito Me voy en el helicóptero Aguanten Ahí está Adiós, chavales Los quiero mucho ¡Besitos! Me meto al portal Lo rompiste, güey Bueno, adiosito, chavales ¡Bye! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Suscríbete!